Desde 1985 la ONU decidió proclamar el primer lunes de octubre como el Día Mundial del Hábitat con el objetivo de garantizar que el desarrollo de las ciudades se hiciera de forma sostenible y realmente garantizar a todos los ciudadanos su derecho de contar con una vivienda digna para el resguardo de sus familias. Es para llamar la atención a cómo estamos en el marco de este efeméride. Y las Naciones Unidas nos indica y otros organismos que el 70% de habitantes están en zonas urbanas. Están en zonas urbanas, tenemos más de un 30% en la parte rural. Eso quiere decir que nos estamos asentando los seres humanos en la parte urbana y esto conlleva un sinnúmero de actividades que hacemos nosotros como el manejo de los residuos, el manejo de algunos contaminantes en el aire y esto nos indica que tenemos que tomar medidas. Para Raomero Manzanares del Movimiento de Jóvenes Ambientalista insta a comenzar a medir la huella de carbono. Nosotros hemos indicado este día tan especial a llamar la atención a la sociedad en general, principalmente al sector privado y al sector público, que tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para medir la huella de carbono. Esa es la primera actividad que tenemos que hacer instituciones privadas, sector privado, sector de la empresa privada, siendo también las pymes un sector muy importante, a comenzar a medir la huella de carbono. La huella de carbono nos va a decir cómo es nuestro inventario y nos va a decir cuánto estamos nosotros afectando. O sea, en nuestra movilización, transporte, en la utilización de la electricidad, en la utilización de los recursos de materiales de oficina y también el manejo de los residuos sólidos. Todo eso lo lanza el informe de huella de carbono. Nosotros, como organización ambientalista, estamos promocionando la huella de carbono e invitamos a todo el sector público y privado a comenzar a medir nuestra huella de carbono. Nicaragua ya va por su cuarta comunicación. Informó el gobierno que ya está trabajando en la cuarta comunicación. Esto quiere decir que ya deberíamos de estar trabajando también de informar, promocionar y que ejecutemos la huella de carbono. Noticias 12, Darlene Tellez.